Yo sigo insistiendo, acabo de darle a una televisora mundial le acabo de dar una entrevista, por eso llegué un poquito aquí retardado porque estuvo muy buena la entrevista la vamos a pasar mañana en Venezuela a las 9 de la noche todo el mundo pendiente de esa entrevista, estuvo buena, estuvo buena de verdad